Quien eres tú Que vienes a perturbarme Quien eres tú Que me impides ser feliz Si nunca me has dado algo de ti Más déjame seguir por mi camino Si solo he recibido Puro dolor En mi corazón Oh, cha-cha Más déjame seguir por mi camino Quisiera ya no pensar en ti En mis ratos de tristezas Quisiera ya no pensar en ti Pero no puedo evitarlo Eres como un fantasma Que vienes Y me atormentas Oh, sí Alejante de mí Yo ya no quiero Recordarte más Muchacha Más déjame seguir por mi camino Más déjenas Más déjenas Pues yo ya no racial Más déjenas Déjenas Cuando el corazón Suáamaz Quien harus Más déjenas Que Task Más déjenas Más déjenas